Vamos rápidamente a la sede de la UTA, porque ante la inminencia de que ocurra lo que todos queremos que ocurra, esto es que se solucione el conflicto y vuelvan los colectivos a la calle, está Juan Manuel Fernández precisamente en la sede de UTA, hacia donde apuntan todas las miradas, Juan, para saber si finalmente habrá o no una solución en las próximas horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, querido Juan. Eso es lo que esperamos. Habrá que ver si aquí, Daniel, existe. No existe alguna novedad concreta, porque por el momento es solo un rumor. Se lo vamos a trasladar como consulta a, por ejemplo, las delegadas de trolebuces. Sonia, ¿ustedes han recibido alguna clase de llamado explicándoles que hay una reunión prevista para ofrecerles estos 5.800 pesos de los que habló Roberto Fernández en una radio recién? No, no. Muy temprano nos avisaron que posiblemente tendríamos una reunión a las 9 y media de la mañana. Bueno, ¿de qué día? No sé. Hoy no ha sucedido. Hoy no se hizo. ¿Ustedes recibieron algún llamado ahora en los últimos minutos, Erika? No, no. Ninguno de los cuerpos delegados ha recibido un llamado. Ahora, si esto se formaliza como algo concreto, 5.800 pesos depositados en las próximas 24 horas a cambio de que se levanten todas las medidas, ¿cómo lo evaluarían? Se los pido en términos generales, por yo plato, como opinión. Primero lo tenemos que preguntar a las bases. Sí, mira, aparte, acá lo más importante que a mí me gustaría resaltar es que el mismo secretario de Trabajo, Omar Sereno, nos dijo que él entiende que nuestro reclamo es correcto, que él conoce que tenemos una paritaria que se traslada de una forma diferenciada. Y bueno, el problema acá es que el intendente no se ha sentado con nosotros ni las patronales ni el ministro, el secretario del Interior, Jorge Kiener, que supuestamente había viajado para resolver este conflicto. La verdad que hubo una buena predisposición de parte de la provincia a través de Gabriel Bermúdez y del ministro de Trabajo, pero las patas que tienen que estar para realizar esta definición no estaban. ¿Quién debería formalizarles esta propuesta concreta sería Kiener, por ejemplo, que es el representante de UTA Nacional aquí en Córdoba ahora? Sí, sí, pero también nos dijeron que tiene orden de Fernández de no firmar. La UTA es la que no quiere firmar ningún acuerdo porque si firman... Pero esto lo dijo Fernández, se supone que ya habrían dado ese paso, romperían esa barrera que hasta el momento les impedía a ellos hacer un acuerdo de diferencia. Bueno, esperemos que sea así, no tenemos un conocimiento fácil entre nosotros. ¿Concretamente entonces no? No, concretamente, oficialmente no tenemos nada. Bueno, ¿van a llegar otras columnas sindicales aquí? Así es, van a llegar otras columnas. Hoy me hicieron una pregunta y me dijeron que este reclamo, si yo preguntaba a quién continuaba con este reclamo, me iba a quedar con 20 personas. Me gustaría que fijes, todos los obreros estamos manifestando, ¿no?, para que no se nos avance en nuestros derechos. Muchas gracias, chicas. Bueno, dos delegadas de TAMSE que nos estaban explicando esto. Es muy difícil, imagínense ustedes, la formalización de una reunión cuando, por ejemplo, no hay autoridades que pueden hacer las veces de interlocutores y, por lo tanto, cuando hay que convocar un cuerpo de delegados, en este caso, las llamadas deben reiterarse por el número completo de ellos, por cada una de las empresas, porque, bueno, no hay un secretario gremial, por ejemplo, que suele ser quien encarna normalmente las veces de un interlocutor para este tipo de encuentros. Veremos qué novedades hay aquí. Lo cierto es que el clima varió y considerablemente en la última hora, cuando trascendió esta novedad que llegó desde Buenos Aires y, por supuesto, también cuando llegaron las columnas de Luz y Fuerza y de algunos docentes para plegarse a la manifestación aquí en Vélez, al final 500, frente a la sede de UTA.